Con lágrimas y sentimiento patriótico se llevaron a cabo este martes los actos del 9 de enero. Más en la siguiente nota. El acto por los 60 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964 se llevó a cabo sin la presencia del presidente Laurentino Cortizo. ¿Tuvo el presidente ni el vicepresidente? ¿Qué sucedió? Bueno, mi solidaridad con los quebrantos de salud del presidente de la república. La verdad es que el 9 de enero no extrañamos a nadie. Todo lo contrario. El 9 de enero, el país le rinde tributo a quien tributo se merece. Yo represento a la asociación Sentinelas de Canal que aglutina a múltiples familiares de los mártires, familiares de los heridos, a la siguiente generación. Los que rindimos tributo a esos tercos, como le llamó la poetisa Diana Morán. Y la ausencia de uno u otro no es lo que va a opacar los actos. Realmente la juventud panameña tiene que entender la importancia que tuvo la gesta del 9 de enero en la identidad nacional. Los actos en el centro de capacitación Ascanio Rosemena de la Autoridad del Canal de Panamá, en Ancón, estuvieron presididos por la canciller Yanaina Tehuanei Mencomo y el ministro de la presidencia, José Simson Polo. En el acto estuvieron presentes algunos de los héroes de la patria y sus familiares. Y los compañeros caídos, bueno, ahí dándole el tributo y toda esa cosa. Y yo estoy peleando, pero ya me tienen en cuenta, ya me tienen en cuenta porque ya no me dieron, me llamaron pero no me dieron el teléfono para seguir. Así que estoy en la otra lista, en la otra lista. ¿En los 1.200? ¿Ah? En los 1.200. Yo creo que sí, porque le dieron a los primeros, le dieron a los primeros a los heridos. La conmemoración de los 60 años desde el 9 de enero de 1964 se da con la noticia de la aprobación de la pensión vitalicia de 1.200 dólares para los héroes de la gesta patriótica. Y dice mi amigo, uno de heridos, dice que le dieron un pergamino, pero van a dar la pensión después, no de ahora mismo, ahora mismo no, eso es para después, imagínese. ¿Para después cuánto tiempo? Ah, pues yo no sé para qué tiempo va, pero dice que va a esperar, hay que esperar nada más, ¿cuándo va a ser para el otro año, para el otro gobierno? Bueno, dígame usted, de tanto esperar, 60 años para, mire, 60 años esperando. 60 años después, la ley 163.2020 que sancionó el presidente Cortizo, le da una pensión vitalicia a los héroes que estén vivos y reconoce, el Estado reconoce a sus héroes y por supuesto hemos logrado lo que en 60 años no se había logrado. La gesta patriótica del 9, 10 y 11 de enero de 1964 representa un hecho histórico que conllevó la negociación del Tratado Torrijos-Cárter que permitió la reversión del canal de Panamá a manos panameñas. Yo de joven nunca pensé que iba a ver el canal en manos panameñas, pero cuando ya entramos en la etapa de madurez y ocurrió el 9 de enero del 64, allí los norteamericanos se dieron cuenta que no es que tuviesen una diferencia, tenían un auténtico conflicto con Panamá, que Omar Torrijos supo aprovechar muy bien al haber, primero, contribuido a que todo el pueblo panameño se sumara a esa causa como quien se suma a una religión. Y todos los panameños seguimos amando al canal y en segundo lugar aprovechó el escenario internacional. Fueron dos factores, el pueblo panameño detrás de un ideal que recuperásemos la soberanía y el apoyo internacional que fue muy efectivo. Este 9 de enero, Grupo Sindicalista de Obreros también realizaron actos en el área del edificio de la administración del Canal de Panamá. Del Frente Antimperialista y Sobreviviente del 20 de diciembre y en especial del movimiento patriótico de mis hijos, aquí estamos celebrando y conmemorando los 60 años, repudiando la ley 163 del 10 de septiembre de 2020, una ley pesetera, rivista, oportunista y elitista que han creado esta gente del PRD para poner a su gente y estamos aquí en repudio y en celebración de los 60 años de nuestros caídos. Que vivan los caídos del 9 de enero, un solo territorio, una sola bandera y su sangre derramada jamás será olvidada. Con cámara de Melchor Girón, Linda Brand, Next Noticias.